¡Hey! ¿Qué tal gente? Aquí Hashito saludándolos en un nuevo video, ya que en esta ocasión toca otro pack de skins Que por cierto chicos, muchas gracias por las sugerencias de skin packs que me dejaron en los comentarios del video de Resident Evil Pero pues bueno, en esta ocasión traigo un pack que regularmente me lo pedían Y es que hoy vamos a ver algunas skins de Halo Más exactamente, se supone que este skin pack está basado en el Halo Combat Evolved, el juego del 2001 Así que no se diga más, vamos a ver las skins Ok, pues básicamente el pack está compuesto por 30 skins Primero, pues obviamente si es un skin pack de Halo, tiene que venir el jefe maestro Después tenemos al Capitán Case Enseguida también podemos encontrar a Cortana Ahora está el mismo wey pero con trajes de diferentes colores Más abajo podemos encontrar a varios personajes Como Marcus Hudson, Víctor Ramos y Antonio Silva Luego aquí tenemos a diferentes tipos de Marines Después podemos encontrar tanto a Red Spartan como a Blue Spartan Ya casi al final tenemos al Jackal Y por último está 343 Guilty Spark Y bien chicos, eso sería todo por la review Ahora les voy a enseñar a cómo descargarse e instalarse este pack Abajo en la descripción estaré dejando el link a esta página Que es el post original del creador de este skin pack Básicamente tenemos que ir hasta la zona de descargas Cliquear en Halo CE Skin Pack Y con eso se habrá descargado Ahora si están en Android Tendrán que abrir el archivo con la aplicación de Minecraft Y si están en Windows 10 al igual que yo Solamente le dan un clic Y ya se estará instalando el skin pack Bien, ya que les enseñé eso Vamos con los saludos del video anterior Muy bien, pues saludos a NinjaGamer451 Sammy327YT GatoMC Cian AngelFire Y por último saludos a DStevenYT Muchas gracias chicos por estar comentando en los videos Que por cierto ya llegamos a más de 8000 suscriptores Estoy muy agradecido con ustedes por ello Pero bueno, vamos a despedir el video del día de hoy Pues bueno gente, eso sería todo Si tienen más ideas de skin packs Por favor déjenlas en los comentarios Esto sería todo de mi parte No se olviden de dejar su like y su suscripción Para que siga subiendo más de este contenido Yo soy Hesito Y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta la próxima Adiós